Bueno, Julio, ha costado, ha disfrutado, parecía que el vuelo no llegaba, pero el último suspiro al final el Porto ha puntuado, ha marcado y ha puntuado, ¿no? Sí, la verdad es que es un rival bastante duro y de la única forma que igual yo creo que no estoy a condenar en la estrategia y lo hemos hecho. Fútbol tiene estas cosas. ¿Con qué parte positiva, me refiero, del Porto Ballet te quedas de la mañana de hoy? Pues yo creo que, no sé, no es por nada, pero los cambios parecen que han dado un aire fresco al partido y yo creo que la próxima puede ser un poco determinante. ¿Por qué crees tú que le cuesta, sobre todo en casa quizás, también se ha visto fuera, le cuesta al Porto, como decía, hacer gol, una vez que hace el gol, viene todo interno, pero le cuesta, cuesta una parte o 60 minutos, pero a los arrieros les cuesta hacer gol. Sí, pues quizás, pues no sé, los equipos vienen aquí igual, se encierran un poco, ¿no? El Porto, pues ya por nombre y por identidad, pues cuesta jugar, vienen aquí a encerrarse y nos cuesta jugar contra los equipos que vienen a encerrarse, ¿no? Y yo creo que puede ser eso un poco, pero bueno, al final nos cuesta hacer gol, pero en el equipo marca gol, lo importante es que no nos hagan gol. Y lo importante es que os hagáis dado los tres puntos, que vienen a tapar un poquito la derrota de la pasada semana en Arenas. ¿El Porto sigue ahí en la lucha por el playoff? ¿Sí y no? Hombre, claro, joder, el Porto sigue por la lucha en playoff y por la lucha por el líder. Hombre, yo creo que hemos tenido una mala racha, pero esto no significa que el Porto, pues, esté ahora mismo en playoff, cuando hemos estado todo el año en playoff, por, no sé, yo creo que el Porto tiene que pelear para quedar líder. Es mi forma de pensarlo. Es verdad, con lo respeto a todos los equipos que están arriba, que va a ser muy, muy difícil, pero yo creo que los equipos que estamos podemos pelear para ello. Vale, suerte y gracias. Vale, a vosotras.